Directamente de MTV Ray Banda Yo no sé que te tomas loca, que te pones jodiosa Tengo a Guapa Sasa Party Prepárate para la fiesta Directamente de Acapulco Short Viernes 16 de Diciembre En el patio Venta de boletos, vinos y licores San Marcos CompuTienda Y 5 de Febrero 36